Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Aquí estoy saludándole con mucho gusto a través de Aidimedia. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y bueno, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus llamadas, porque nos escriben y están interactuando constantemente con nosotros. Es importante esa comunicación que logremos los 365 días del año. Estamos pendientes de todos y cada uno de sus recados, de todas y cada una de sus llamadas. Así que bueno, pues aquí estamos a la orden en Aidimedia. Y regresando a lo de las breves informativas, que bueno, pues es parte de la labor que tenemos aquí diariamente de mantenerle a usted bien informado. Hay una buena noticia. Si a usted le gustan los antojitos mexicanos, particularmente los huaraches, estas tostadas con opalitos, frijolitos, quesito y chilito, bueno, pues el fin de semana se va a estar llevando a cabo la segunda feria gastronómica del huarache. Déjeme decirle que la primera fue todo un éxito. La gastronomía en Toluca, bueno, pues se expone el valor y la trascendencia cultural de los sabores de su tierra, motivo por el cual se está organizando esta segunda feria gastronómica del huarache, que estará llevándose a cabo el fin de semana 7 y 8 de abril en la delegación Sánchez, donde además de que las personas que acudan pueden probar este antojito típico de la capital mexiquense, también podrán convivir en familia, disfrutar de diversas actividades artístico-culturales que se van a estar llevando a cabo. En el barrio de La Teresona son más de 500 las familias que se dedican a la elaboración del huarache, cuya base, como le decía, es una tostada de maíz ovalada que se recubre con frijoles, nopales, cebolla, cilantro y una característica salsa roja de chile chilaca. En esta edición, la segunda, participarán 100 mujeres de manera totalmente artesanal que preparan este tradicional antojito toluqueño. Además, ofrecerán variedad en el producto con la incorporación de diversos guisados como tinga, mole y romeritos. ¿Se imagina probar un huarache con tinga o un huarache con romeritos? Yo creo que vale la pena acudir. Se trata de un alimento completo y balanceado, cuyos ingredientes son ricos en proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas y fibra. El evento se estará llevando a cabo a partir de las 9 de la mañana y se ubicarán para que usted también pueda acudir en Paseo Matlatzincas, entre Juan Camaño y Refugio Velasco, en la delegación Sánchez, lugar donde las familias podrán disfrutar de algunos artistas locales y divertirse con juegos de mesa. El objetivo de esto es pasar un rato realmente agradable. Se espera rebasar la meta de asistencia del año 2017, que fue de mil visitantes. Este singular platillo lleva los colores que identifica nuestro México. Nació entre los años 20 y 30 del siglo XX, cuando costaba solo 20 centavos y comenzó a venderse afuera de las pulquerías en campos de fútbol, en los alrededores del mercado 16 de septiembre, hoy Cosmovitral, y posteriormente en el estadio Nemesio Díez, conocido como La Bombonera. Y poco a poco han sido justamente estas señoras que se dedican a vender los huaraches siendo colocadas en puntos estratégicos de la ciudad, para que el turismo acude y pueda consumir, no tan solo en esta feria gastronómica, sino todos los días pueda consumir este producto. ¿Dónde? Bueno, pues también hay una plaza, una plaza de comida, justamente Amador López. Ahí usted puede ir los 365 días del año y disfrutar de un rico huarache. Pero la invitación en esta ocasión es para que el fin de semana pueda acudir el 7 y 8 de abril, ahí en justamente la Delegación Sánchez, en donde se estará llevando a cabo esta segunda feria gastronómica del huarache. No se la pierda, de verdad que se va a poner muy buena. Bueno, estas son las breves informativas y nosotros más adelante nos volvemos a encontrar. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.